Oh, Drogario Sprite, Percy Bersia, Raperuca, Tela Ella es mi puta, me llama todos los días Ella me llama noche, madrugada y de día Yo fui el primero en culiarme a tu puta Me hizo un mamey, que mucho disfruté Luego fuiste tu el monigote de papel Y que ella se enamoró, hasta hijo ajeno cargó Saco largo pava, soy desde niño maricón El que de mi puta se bobo Y si yo la llamo para ti, siempre en modo avión Para seguir culeándola, azotándola Y venirme en su cara a montón Recuérdame, yo soy aquel Quien te rompió el puto corazón Y que más daño te causó Ella es mi puta, me llama todos los días Ella es mi puta, me llama todos los días Ella es mi puta, me llama todos los días Puta naciste, puta morirás Como mi abuelo me decía Mujer, paloma y gato, animal ingrato Ya lo sabes Y tocale récords, traperú cartel Las putas siempre serán putas ¿O crees que es el putero Vas a sacar a tu esposa? ¿Ah? Yo sí te creo a ti, ¿ah? Sí, sí, sí La vas a cambiar, seguro, ¿no? Sí Me invitas a tu boda Espero y se parte ¡Suscríbete al canal!